Música Y muy buenas a todos Bienvenidos una vez más aquí al canal de JoseluK98 Ya sabéis, vuestro canal de dibujo Y bueno, Joselu, que estamos viendo en la pantalla Eso no es un dibujo Bueno chavales, pues aquí En esta ocasión os quería traer un pequeño Unboxing, que la verdad que llevaba tiempo Esperando, y bueno, he aprovechado la ocasión Para grabarlo y enseñaroslo Como bueno, como vosotros sabréis Ya, pues llevo un tiempo queriendo Buscar una cámara de mejor calidad Para que bueno, ganar, eso Más calidad en los vídeos y todo eso Y la verdad que buscando y buscando Pues al final encontré esta cámara Que como podéis ver es una cámara deportiva Concretamente una SJ4000 Vale, que graba 1080 y si A 1080 y 30 fps por segundo O también a 720 60 fps por segundo Bueno, como podéis ver la calidad de la cámara Es muy buena Así que bueno Os voy a traer este pequeño unboxing Voy a empezar abriendo la caja Vale La verdad que bueno La he estado ojeando por internet Y todo esto Y al final pues Acabé comprándomela Porque la verdad Me convenció bastante Y creo que es un buen producto Para grabar tus dibujos O hacer lo que quieras Bueno Vamos a ver lo que lleva la caja Podemos ver que bueno Dentro de la caja Hay muchos accesorios Hay muchas bases Muchos acoplos y todo eso Como por ejemplo El de la bici Que es muy útil Ya lo he usado Y la verdad que me ha gustado mucho También lleva Bueno ahora vamos a ir sacando Aquí lleva Este es el de la bici La verdad es muy útil Me gusta mucho también Bueno vamos a ver por aquí Esto es una base Normalmente bueno Puedes acoplar también Diferentes bases Por ejemplo Haciendo que tu cámara Este a un lado del casco O en frente O sea Vale Entonces Esto es una pinza Para poder Relatar el cinturón Vamos a ir viendo más por aquí Esto es otra base Más bien para el trípode Porque podemos ver ahí Que tenemos la tuerca Vale Y vamos a ver Buscando más Ah mira Esto es un repuesto Para la calcasa sumergible Que ya la lleva puesta Esto es otra base Si Bueno Como podéis ver Lleva muchas bases Y muchos accesorios La verdad que Lo que es la caja Va muy completa Y la verdad que me ha gustado mucho Aunque aún así Los accesorios del coche La pechera O el accesorio de poder Ponerse en la cabeza No se incluían Pero bueno Por un módico precio Nada Barato Te lo puedes comprar Y la verdad que es muy Muy fácil Y muy divertido La verdad Bueno Vamos a ir sacando ya Las bases Esto es No sé Unos alambres o algo Un agresivo Para pegarla donde quieras Y bueno Aquí tenemos Papelorio Más papelorio Y unas bridas Bueno Bridas normales Supongo Y Bueno Como podéis ver Accesorios Lleva una tira bastante Lleva muchos La verdad Y eso es bueno Porque claro Puedes situar la cámara En En diferentes lugares Y diferentes posiciones Y bueno Lo usaré todo eso Para grabar los dibujos Y que quede Pues muy bien Bueno Vamos a ir sacando la cámara Vamos a ver Como podéis ver Lleva ya la carcasa Integrada Ya sumergible Vale No va a parte Y bueno En si la cámara No es No es muy grande Es más Es súper pequeña Como podéis ver Pesa poquísimo Y aún así Con la carcasa Lo malo de esta cámara Es que el sonido No lo llega a captar bien Y sobre todo Con la carcasa Por ejemplo Cuando la sumerge Debajo del agua Claro Como lleva la carcasa Incorporada Y es hermética Apenas capta sonido Solo llega a captar Pequeños ruidos Etcétera Etcétera Porque claro Como es una cámara deportiva El sonido No es su gran potencial Sino claro Es más escena de acción Y todo eso Que es para lo que se ha diseñado Y bueno chavales Ya he retirado la cámara De la carcasa sumergible Como podéis ver Es incluso aún más pequeña Ya que la carcasa Abulta mucho Y bueno La cámara en sí Lleva dos salidas USB Una de ellas HD Y bueno Y otra USB Una pantalla De 1,5 led Pulgadas Y bueno Como ya os he dicho Graba en HD A 1080 A 30 frames Que es la mejor calidad Si queréis renderizar un vídeo Y nada Junto con la cámara Han llegado todos Estos accesorios En la caja Y la verdad Que está muy bien Personalmente La verdad Que me ha gustado mucho La cámara en sí Ya que bueno La calidad de vídeo Es muy buena El formato también Y bueno Aunque el sonido No sea el mejor del mundo Se puede conseguir De otras vías Como por ejemplo Como ya he dicho antes Con una grabadora de voz O con cualquier otro dispositivo Así que bueno Chavales Esto ha sido el unboxing Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo así Más amena La verdad Que me hacía ilusión Subirlo Nada más para enseñaros La cámara Y bueno Si os ha gustado No dudéis en compartirlo Dadle un sabroso like Y nada Nos vemos en el siguiente Y en los próximos vídeos Que vaya haciendo De dibujos Como no Así que Un saludo Y compartidlo Gracias Y hasta la próxima Comenta Comparte Y disfruta ¡Gracias!